hola qué tal en esta ocasión les vamos a enseñar a armar un saco para dama para esto hay que descargar el patrón de la talla que deseamos elaborar y armarla como un pequeño rompecabezas ya que tengamos listas nuestras piezas para hacer nuestro saco vamos a recortarlo sobre tela siguiendo las indicaciones de nuestros patrones una vez que tengamos listos nuestros patrones recortados lo que vamos a hacer ahora es vamos a marcar todas nuestras pinzas tanto de costado y lo que es la pinza de busto vamos a marcar también las de cintura y en el caso de la espalda también la pinza que va en la espalda tenemos una unión en hombro entonces también vamos a marcar donde se une la costura de hombro una vez que tengamos ya listas estas marcas vamos a coser las pinzas en todas nuestras piezas para la vista vamos a cortar una tela de fusión a contracara con nuestras vistas esto es para plancharla este tipo de tela de fusión se pega la pieza con plancha vamos a utilizar una plancha de preferencia tibia y vamos a ir subiendo la temperatura hasta que el la vista se adhiera a nuestra en la tela se adhiere a nuestra vista hay que hacer esto con mucho cuidado porque si aplicamos demasiado calor se nos puede quemar ya que tenemos las vistas planchadas ahora vamos a proseguir con el armado del saco vamos a unir por lo que sería la costura de espalda los dos delanteros y también vamos a unir las dos vistas de por la en la misma costura en lo que sería la espalda nos debe quedar algo así para seguir con el armado vamos a coser las vistas a los delanteros aquí sólo vamos a ir empalmando nuestras piezas con sus caras encontradas y tenemos que cuadrar también la costura del cuello en la espalda nada más ahora vamos a unir la espalda por la parte del hombro empezando por la parte del hombro y vamos a coser lo que es el hombro de la espalda con el hombro del delantero hasta donde lo marcaba nuestro patrón ya que hemos pegado la parte de los hombros ahora vamos a cerrar lo que resta del cuello y vamos a empalmar para esto en la espalda ya que es una sola pieza vamos a hacer un piquete central y ese piquete nos debe coincidir con la costura de unión en el cuello y con la costura de vista ya que lo cosimos le vamos a dar la vuelta y le vamos a aplicar un pequeño pespunte para que no se voltee y y Una vez que cerramos el cuello ahora vamos a unir nuestras mangas. Nos queda algo más o menos así. Ya que pegamos las mangas y cerramos el costado, ahora vamos a cerrar y fijar el cuello. El saco que estamos haciendo es un saco sencillo por lo cual no lleva forro. Entonces vamos a, para fijarlo a la espalda vamos a dar un pequeño doblez a la vista y la vamos a coser sobre la costura en la que cerramos el hombro. Vamos a empalmarla muy bien y vamos a coser ese pequeño pedazo. Posteriormente nos vamos a seguir por todo el filo del cuello y vamos a ir doblando y fijando lo que es la orilla del cuello. Y cerramos del mismo modo, la vista le vamos a dar un pequeño doblez y vamos a coser sobre el otro hombro. Ya que esté terminado debe de quedar así. Ahora vamos a hacer un doblez de puño. Este doblez es dependiendo de lo largo o lo ancho que queramos que sea. Para terminar, ahora vamos a orlear el puño de nuestro saco. Posteriormente vamos a hacer un doblez del ancho que va a ir nuestro dobladillo en la parte de abajo, pero este va a ser únicamente en la vista. Ya que hicimos esta costura le vamos a dar la vuelta a la vista. Y bueno, nos vamos a adelantar un poquitito para empezar la costura de lo que va a ser nuestro dobladillo. Como ya les mencioné, este saco no va a llevar un forro. Por eso es que lo estamos cerrando de este modo. Si llevara forro, se cerraría en lugar de doblarlo o de que se viera la costura, iría cosido contra el forro. Vamos a seguir la forma de nuestro saco. En el caso del nuestro es semirredondo. Entonces vamos a seguir esa forma y vamos a coser. Paramos un poquito donde empieza nuestra vista. Y ya quedó. Ahora solo nos falta plancharlo y colocarle los botones a nuestro saco. Planchar las vistas y... Pues bueno, esto es todo por nuestra parte. Así es como queda nuestro saquito ya terminado y planchado. Esperamos que les haya gustado este video, que les sea de utilidad. Recuerden que nosotros somos disfraces, cosplay y más. Y que si lo puedes imaginar, lo puedes crear.